Nosotros de Ciudad de la Laguna en Tenerife, a su entrenador Claudio García y a Laura Herrera. Vamos a empezar con una valoración por parte de la jugadora y del entrenador y más tarde pasamos al premio. Bueno, yo creo que sabíamos que este partido va a ser durísimo hasta los minutos finales y así ha sido, que hemos aguantado prácticamente todo el partido contra una grandísima plantilla como Farencio. Al final han estado muy acertados y bueno, contra estos equipos no sabes que no puedes permitirles esa rotación tan fácil en esos momentos finales y así ha sido. Sí, no puedo mismo lo de comentar a Laura. Yo creo que hemos competido durante 36 minutos. Hemos sido capaces de aguantar el partido los 3-4 apeladores que intentó Valencia Vázquez en la primera parte. En el tercer cuarto tuvimos un momento de bastante asiento en la línea de tres y fuimos capaces de ponernos por delante. Pero después nos fallan las piernas, nos falla un poquito nuestra anarquía ofensiva que siempre hemos tenido y que siempre nos ha dado buenas acciones. La verdad que hemos tomado malas decisiones, hemos sido capaces de crear buenas situaciones, pero hemos competido 36 minutos y yo creo que está bastante bien para ser nuestra primera presencia. Teniendo en cuenta que era el segundo partido en dos semanas en diferentes competiciones contra el mismo equipo, teniendo como presidente un partido donde remontasteis 14 puntos, ¿cómo ha podido afectar psicológicamente todo eso? ¿La sensación de que se podía volver a producir ese hecho os ha dejado un poco más de relajación? No, yo creo que no. Quizás, más que eso, quizás los nervios de vernos al final el partido apretado y ver que realmente tenemos mucho de ganarlo. Habíamos planteado en estas dos semanas intentar ganar el sábado pasado, que realmente lo que para nosotros no venía bien, porque al final la lía para nosotros es intentar meter nuestro playo y bueno, nos había salido bien. Sabíamos que era por ser muy complicado ganarle el tercer partido a Valencia Vázquez, sabíamos que ellos nos querían ganar, sabíamos que había un cierto alto nivel competitivo ahí entre los dos, dentro del buen ambiente que hay entre las dos plantillas. Y bueno, yo creo que a nosotros nos ha pecado en sus últimos minutos de querer hacer más de lo que podemos y sabemos hacer. Pero bueno, no podemos echarle nada en cara a nadie. Bueno, ¿algo más? No, eso, sabíamos que ellas iban a preparar este partido muy a conciencia, nosotros también lo hemos hecho. Pero bueno, como yo digo, al final la copa no tiene nada que ver con la liga, ¿no? Gestionar sobre todo la cabeza en esos minutos finales es vital, ¿no? Y ellas en ese aspecto han estado mejor en los minutos finales. Perfecto. ¿Más preguntas? Gracias.